Doblando Tutoriales 1 Cuando ya esté listo, tómate todo el chupe que sobró Perdón, es normal que te rasques como changa sacando piojos Y quedes ciega por unas 6 semanas, no te preocupes Listo, ahora tienes un lindo cabello borracho Estúpida, ¿tú le huyes al amor? Entonces eres de las mías ¿Sabes que el ajo te puede proteger de esa maldita crucilería? Agarra la cabeza de ajo y póntela en la cara Listo, estarás tan apestosa que nadie se va a acercar a ti Pendejo, apaga la cámara que me arde la cara Busca a tu mejor amiga, a esa que le encanta la banana Y dile que te regale unas cuantas Luego buscas a tu amiga la millonaria y que te regale unos aguacates Y secuestra a Winnie Pooh y pide como rescate 6 tarros de miel Luego los introduces en la licuadora Ponte a ver una maratón de casto cerrado Y agarra toda esa porquería que acabas de hacer Y te lo pones en tu cabello como estúpida Yo no lo hice querida, solamente te estoy observando Cuando ya sientas que vas a quedar pelota, detente Y puff, por arte de magia Tienes un lindo cabello a la guacamole Puedes ir por unos nachos y comerte el cabello ¿Sabe rico? Si pasas viendo porno todo el tiempo como yo Y por eso te salen unas ojeras abajo Como que has tenido diarrea toda una semana No te preocupes, agarra un pepino Amiga, te recuerdo que el pepino es para ponérselo en los ojos No para otra cosa, por favor Agarras unos pedacitos de algodón Y empiezas a embadurnarlos del pepino Como que vas a hacer una especie de tacos o algo Y luego te lo pones abajo de los ojos Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Luego te lo quitas y Oh por Dios, sigo igual Incluso se me ven más grandes Pero no importa, soy feliz Ve donde la moribunda de tu abuela y róbale café Agrégale aceite de coco Si no tienes, puedes agregarle aceite de carro Esto le dará más velocidad al procedimiento Prueba la consistencia Cuando ya parezca caca de perro licuado Empieza a ponértelo en la cara como tonta Así, disfrutando cada momento Oh por Dios, soy tan feliz Mis papás me dijeron que soy adoptada Pero no importa, soy feliz con esto En serio Y listo Al final la cara te va a quedar tan linda y suave Como un maldito culo de bebé europeo Mira, tienes la nariz chueca No te preocupes amiga Ve donde tu hermana la estúpida vegana Que pasa comiendo grama todo el tiempo Y pídele que te regale tomate Asalta un supermercado Y róbate todos los yogur que puedas Ahora mézclalo con el tomate Trata de no hacer mucho ruido con la licuadora Porque recuerda que la policía Te anda buscando por asaltar el supermercado Ponte toda esa porquería en la cara Ahora te vas a sentir como una actriz porno ¿Entendiste la referencia? Déjatelo 10 horas Toma un recipiente de vidrio Y mezcla tres tipos de leche Leche de tejón Leche de delfín Y leche de tutilla Si se te hace bien difícil Conseguir leche de delfín Puedes reemplazarla Por leche de hormiga La nariz la seguirás teniendo chueca Pero por lo menos te humectaste la cara Un poco de azúcar Un poco de agua Unas gotas de limón Y el ingrediente secreto X Así nacieron las chicas superpoderosas No, ya en serio Mezcla todos los ingredientes Luego lo pones en un recipiente caliente como tu prima Tiene que estar tan caliente Tipo tú stalkeando a tu crush en Instagram Agarra esa mezcla que siempre parece mierda Todo lo que se mezcla Y colócatelo en el brazo Dile a tu vecina que te agarre de la mano Por la madre que me parió Perdón, es que duele demasiado Adiós zorritas Búscame en Instagram Youtube, Facebook, Twitter Y más leads como Cipro Show